Hola, hola gente, bienvenidos a esta segunda parte del juego I Wanna Be The Guy, yo quiero ser el chaboncito Así que vamos a iniciar esta segunda parte donde nos habíamos quedado antes Quiero recordar que sufrí demasiado con este juego en la primera parte Seguro que acá voy a sufrir más Tengo miedo A ver, esto se va a caer ¿Ves? ¡Yo te dije! ¿Y? ¿Ahora? ¿Ya perdí? ¡Chau! Vale Muy bien, mientras escuchamos la música de Mega Man El nivel de Ice Ace Man ¡No! ¡Mira eso! Bueno, 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 si tengo que meterla ¿Dónde está? ¿Esta pistolita de mierda? ¡Ah, concha de mi madre! Dale Empezamos por el culo Pronostico un video largo de... O sea... ¡Dale! ¡No! Pronostico un video largo, pero largo de... Yo jugando y equivocándome y... ¡Dale! ¡Bien! ¡No! La concha del que creó este juego Pero la puta madre Quiero contarles que... Quiero contarles que... Esto te cuenta la cantidad de muertes... ¡Ah! La cantidad de muertes que hay que tuviste en el juego Y en la primera parte tuve la puta que lo... Bueno, seguimos, se me había colgado el juego Bien... ¡No! ¡No! Ahí vamos... Arranquí con todo ahora... ¡Aaah! ¡No quiero jugarme! ¡No! ¡Casi pasa! ¡Vámonos! ¡No! No te la puedo creer... ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ufff La puta que te pareó Fue una putea entonada NOO ¡No no! Saber, muy bien. Estamos sabiendo. Sabrá de vuelta. ¡Opa! Yo sabía que iba a pasar eso, eh. Este juego es una mierda, prefiero jugar al gato bros Daleee Vamos de vuelta, por acá es la puta que te pade Eso Bueno se caen los 2 bloques que siguen ahí Osea No se cae el primero No ¿Cómo pasó? Debo comerme rápido, rápido Eso Bien, bien, bien Ya no Wendo me cagaste la vida La puta que te parió No Si me mandan un mensaje al texto Bueno, vamos a ver Ahora Quiero que sepan que aprendí a configurar los controles Cosa que no había visto antes Así que Ahora van a ver A otro jugador jugando Osea, un jugador con más nivel No, la puta que te parió Vamos, dale, corre, 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 corre No 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 Desde acá Desde acá Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta el que creó este juego Ok, estamos acá de vuelta Vamos, dale, 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 dale Dale nano de mierda Dispará, dispará Dale, dale Dale, dale, dale Hay que calcular bien el salto Ah, es un doble salto Fíjate que ahí falta una púa Dale Dale Aaaaah Muy bien dale Otra vez Otra vez Más o menos creo que la tengo ya Aaaaah Encima hay que hacerlo doble Porque al lado continúa Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Bueno, me parece que con un salto llego Así que vayamos pensándolo Despacito Dale, no, no hay mierda No Ok, es un salto Es un salto, es un salto Con un salto llegamos Dale, dale, no, vamos, vamos Estoy bien, no, no estoy Un salto, un salto, un salto Dale, dale, dale No, te la puedo creer Que forro que soy No No, no, no Faltaba poquito No, 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 no Oluvo no lo puedo creer todavía, la verdad o sea, ustedes no tienen idea de todo lo que yo tengo que pasar para llegar hasta acá bueno, no sé si cortarlo o seguir bueno, mejor lo voy a cortar bueno, esta fue la segunda parte del juego I Wanna Be The Guy espero que les haya gustado, suscríbanse a mi canal, denle like, compartan el video si les gustó y nada, chau, gracias por mirar